Si este video llega a 300.000 likes, vamos a pasar 24 horas en posadas con Yolaventura, 8 personas. Hey, ¿qué pasó? Poli se cayó por la escalera. Estaba volviendo 24 horas en posadas. Me resbalé, me resbalé y se me fue la pierna. Sí, ya llegó el doctor. Buenas tardes, un sal. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas? Es que se cayó por la escalera. ¡Hola, coloridos! Sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. ¡Woo! Llena de colores siempre tu corazón Y vive una aventura en tu vida Tú tienes la magia que te hace vibrar Somos almas coloridas Co, 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 coloridas Coloridas son Co, 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 coloridas Coloridas son Coloridos, estábamos aquí en casa de los cracks Porque venimos a buscar una chaqueta Y no saben lo que encontramos en una gaveta Miren esto ¿De quién saben? ¿De quién serán? ¡Avergüenza, padre mío! Y para que las utilizarán en esta casa Porque no tengo ni idea de por qué tienen esto aquí Eso no es normal, para nada Y por eso nos acordamos del reto que nos puso Yolo Aventura De pasar 24 horas esposadas En el video de la última vecina en salir del círculo Gana Ese video está en la descripción para que vayan a verlo Estuvo buenísimo ¿En serio? Sí, 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 estuvo demasiado divertido Pero bueno, el punto es que esto nos recordó de este reto Así que hoy, hoy será el día, hoy será el momento El momento De cumplir este reto que nos puso Yolo Aventura Y las coloridas van a tener que estar 24 horas esposadas Así que bueno, vamos a llamarlas para avisarles Que se vayan preparando de una vez Ahorita lo que falta esperar es un domicilio Porque como solamente había dos esposas Yo pedí una adicional para poder estar encadenadas Las cuatro Así que vamos a esperar este domicilio Y ya nos vemos allá con las chicas Mientras tanto Ay, creo que me llegó una nota de host Es Soni, es Soni ¿Qué dijo? Hola Poli, hola Lila Es para decirles que les tenemos una sorpresa Que no se maquillen tanto Porque vamos a hacer un video Entonces, ya vamos para allá Estamos esperando en domicilio ¿Y ahora qué se le ocurrió? Qué nervios, me han ganado de comerme un pastel entero Tengo hambre, la estoy pasando mal Hola ¿Cómo están? Me ha aparecido una gana Buenos días chicas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien ¿Todo está bien? ¿Qué me trae a mal ustedes? Ya no puedo más con esta intriga Quiero ir a comerme la bolsa dulce que está por allá Claro que sí Poli, todavía no puedes comer dulce porque ni siquiera has comido Es muy temprano Más bien, primero puedes comer y no me faltan Sí Bueno, es una súper sorpresa No sé si decirles Ay, no, apúrate Soni porque la verdad Salió un nuevo juego que quiero ir a probar Ya, Virgo Bueno A la una A la dos Y a la tres ¿Qué es esto? ¿Pero cómo así? ¿También problemas? ¿No han hecho nada malo? ¡Cámen a la policía! No, Poli, las esposas no siempre son para algo malo Nada malo puede pasar Exacto, porque estas esposas son para cumplir un reto que nos pusieron los chicos que yo la aventura Y es pasar 24 horas esposadas ¡Guau! ¡Oh, my God! Además, me ocurrió una súper idea de escribirle a los coleridos y a los aventureros que nos den los retos que tenemos que hacer hoy por nuestros Instagram Esto es una muy buena idea Así que vayan y nos comentan qué les parecen nuestros retos ¡Guau! ¡Qué cool! Siempre estén súper pendientes de nuestras historias para que puedan participar en cuando les hacemos preguntas acerca de los retos y los videos y siempre dando su opinión Sí, me parece súper que ellos nos ayuden en todo eso, los retos ¡Ay, no! ¡Me encanta! ¡Qué buena idea! Ya sé por qué dijiste lo de maquillaje, Sonia Y va a ser todo un reto y desafío maquillarnos esposadas ¡Ay, no! ¡Está chulo! ¿Puedo hacerlo? Pero yo no entiendo cómo lo vamos a hacer Si yo ni siquiera puedo maquillarme normalmente ¿Cómo lo voy a hacer esposada? Sí, yo creo que es momento de probar nuestras habilidades Sí, picas interior, haz de notar Una obra de arte Yo creo que ya es hora de empezar el reto ¡Posémonos! Ay, bueno, pero vamos a la sala chica para estar más cómoda y podernos maquillar bien Pero deberíamos decirle al señor payaso que nos ayude a cuidar todo como en una mesita o algo Como un tocador Es muy buena idea, dígamele ¡Payaso! Sonia Payaso, por favor ¿Algunos centímetros más tarde? Payaso, por favor, nos puedes ayudar a acomodar unas sillitas así con el maquillaje y un espejito por fin No sé ¿Qué vamos a ganar? Un rico helado No me gustan los helados Una hamburguesa No, ya me den muchas hamburguesas Otra cosa Algo de fruta y vegetal No, tampoco Un barro caliente Puede ser, Rafael, voy a hacerlo Gracias 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 Bueno, chicas, espaciámonos Bueno, yo voy aquí Yo voy aquí ¡Ay, no! Luzi No, no, no Si ¿Qué estamos haciendo? Por Dios No, no Mira No Ya, por favor A ver, haga poluna Estadina Está bien Bueno, está bien. Son esposas reales. Sí, qué bien. Ok, listo, no te la apretamos. A ver acá. Nunca me voy a esposar. Primera vez. Oigan, aquí tengo las llaves, pero no las vamos a tener nosotras, así que ¡payaso! ¡Pues vamos! Recuerda que tienes aquí otra manita. Sí. Yo me hiciste como... ¿Qué está pasando aquí? Vamos a maquillarnos. Ay, pero chicas, antes recordemos el sorteo. Ok, 1, 2, 3. Más cerca, más cerca. 1, 2, 3. Es muy fácil participar en este sorteo, solo son 4 sencillos pasos. El primero es suscribirse a nuestro canal, coloridas y activar la campanita de notificaciones. El segundo es seguirnos en nuestras cuentas de TikTok. El tercero es seguirnos en nuestras 4 cuentas de Instagram. El cuarto paso es comentarnos en hashtag coloridas en nuestros posts del sorteo y enviarnos la captura que hicieron todos los pasos. Recuerden que un sorteo termina el 15 de octubre y el ganador será anunciado en un like que haremos en el canal de coloridas ese día de 15 de octubre. Así que estén muy pendientes y sigan participando. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos ya de suelo! Ay, no, tenemos que coordinar chicas. ¡Ah! ¡Me duele! A mí también. Ok, listo. Pierna derecha y luego pierna izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Casito! ¡Yo perdí! ¡Ay, casi dañan el trabajo de payasos! ¡Ah! ¡Y le quedó su golpita! ¡Y la esquina! ¡Ah! Ok, ok, listo. Por favor, que las estrellas del universo se aliñen. ¡Para darnos la precisión! ¡Au! ¡Au! ¿Qué está pasando? Bueno, empecemos. Esto va a estar más bueno que el sabor. ¡Ay! ¡No quiero esta paleta! Además tengo esta mano libre. ¡Qué bueno! No puedo abrir bien del ojo. Se echaste demasiado glitter. ¿Qué les parece si seguimos lo que nos aventuró? ¿Nos dijeron? ¡Ay, sí! Ojalá hayan dicho algo de hacer comida porque ya tengo hambre. Déjame ver. ¡Ay! Chicas, dijeran que hagamos sándwich. ¡Sándwich! ¡Qué rico! ¡Muy rico! ¡Muy sabroso! Además, es fácil que hacer. Sí. Sí. Bueno, coordinación. Vamos, chicas. ¡No! ¡Espera! ¡Vamos, chicas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, chicas! La verdad, amo el sándwich, pero no sé si quede llenita con eso. A ver, por favor, tengamos calma para hacer sándwich. ¡Ay, me hacemos ya! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡El payaso no picó el tomate! ¡Ay, sí! Pero bueno, lo picamos. A ver, mía, pícalo tú. A ver. ¡Uy! ¡Cuidado! 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 ¡Eso está caliente! ¡Muy caliente! Dejémoslo aquí abierto, mientras tanto. Ok. A poner los panes. ¡A ver! ¡A ver! ¡En el cuchillo! ¡Perdón! ¡Excuse me! ¡Paciencia! Creo que... ¡Sí, Rápido! Tranquilo, no te apresures. Creo que mejor no manejar el cuchillo mientras estamos esposadas. ¿Es verdad? ¡Más pan! ¡Au! Alila se le olvida que estamos esposadas. ¡Queso! Mía, por favor, tomate. Pan. Es el pan de cada día. ¡Ay! ¡Perdón! Ya hay mucho pan y no hay ingredientes. Son cuatro. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Perdón! Tengo que poner el queso. Las que más están sufriendo son Mía y Sol. ¡Paco! Chicas, yo creo que es listo. Yo creo que esos sándwiches deben estar listos y hermosos. ¡Au! Así que ya podemos probarlos. ¡Uy! A ver. Mira, Lila. ¡Ay, está caliente! ¡Uy, caliente! Oigan, el mío se ve un poco diferente. A ver, muestra. Poli lo hizo como al revés. Ah, lo puedo sacar, está caliente. A ver, con el cuchillito. ¡Ay! Poli, ¿qué le pasó a tu pan? Está al revés. ¿Qué pasó? No tengo idea cómo a Poli le quedaron los ingredientes por arriba del pan. Poli siendo Poli. Bueno, chicas, es hora de probar los ricos sándwiches. 3, 2, 1. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Super ese para mis sándwiches porque ya me lo estoy acabando. Tengo sed. ¡Ay, no! ¡Cuidado! Yo creo que mientras terminamos de comer, deberíamos revisar qué dicen los coloridos por el próximo reto. No. Por un lado, por aquí. ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡No me vengan con el pan! ¡Aaah! ¡Me voy a enojar ya! ¡Ay, no bebe! ¡Aaah! ¡Me dolió! Siento tu dolor. Me huelen mucho las muñecas y me van a caer. ¡Ay, Sony, revisa tú! ¡Ay, ok! Ok. ¡Ay, no! Los coloridos y aventureros dijeron que jugáramos Twister. ¡Así! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! ¿Vamos a las olacas y más espacios? Pues sí. Yo creo que esto va a estar difícil porque pueden ocurrir muchos accidentes, así que en lo que sepas en 3, 2, 1. ¡Aaah! ¡Qué emoción el Twister! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Ay, yo creo que deberíamos comer alitas de Poli! ¡No lo quiero! Poli se ensucia mucho cuando come. ¡Ay, yo sí quiero alitas! Chicas, dejemos las alitas para otro día. Vamos a preguntarle al payaso dónde está el Twister para armarlo de una vez. ¡Payaso, por favor! El Twister, por favor. Gracias, por favor. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta chica es tan loca, jugaba con esposas así, al Twister, tan loca. Sí que estás muy loca. No te preocupes por eso porque las coloridades somos súper arriesgadas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estamos muy arriesgadas! ¡Las pieles! ¡Qué sabor me diste re duro, en serio! Ay, a ver, las coloridades arriesgadas, juguemos ya al Twister. Ok. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno. Bueno, ayúdenla ahí, por favor. Sí. Vamos a ver. Chicas, realmente solo tengo para que hagamos una sola ronda porque no creo que aguantemos de jugar con esto. Bueno, lo bueno es que yo creo que tengo una ventaja y es que soy chiquita y soy contorsionista. Y a mí me encantan las artes marciales así que puedo controlar mi cuerpo. Ya se confunde. Bueno, chicas, el orden va a ser este. Primero, la más chiquita. De segundo, la más enamorada. ¡Ay, el amor! De terceros, la que canta más lindo. Y de cuarto, la que canta con su príncipe azul. ¿Ok? ¡Uh! Entendí. Ni yo tampoco. Bueno, chicas, primero que tenemos los zapatos. Sí. Me das asco. Listo, empecemos. Poli, empieza tú que eres la más chiquita. Adelante. Mano derecha azul. Mano derecha azul. ¡Rápido! Ahora le toca a la más enamorada. ¡Lila! Dice mano izquierda amarillo. ¡Ah! Ahora le toca a la que canta más lindo. ¡Mira! ¡Mira! Ok, ok. Gracias, pero ya lo hago. Mano derecha, ¿qué? Verde. ¡Ah! Aquí. Ahora yo. Y ahora, la que es su niña con su príncipe azul. ¡Ah! Mano izquierda verde. ¿Cuál es mi mano izquierda? ¡Ay! No alcanza. No alcanza. ¡Ah! 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 Bueno, chicas, ¿qué reto sigue, payaso? ¡Léenos el siguiente reto, por favor! ¿Por favor? Ok, estoy viendo acá que están comentando mucho y es Jones Dance. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos a Jones Dance! ¡Me encanta! ¡Amo a bailar! ¡Voy a ganar este reto! ¡Sí! ¡Me encanta ese juego! Además, hay un espacio que quiero practicar. Payaso, por favor, formos el juego en el televisor. ¡Entendido! ¡Entendido, Capitán! ¡Más tarde! ¡Holi, polo! Es que no sé cómo funciona. ¡Ay, ven! Yo te ayudo. ¿Qué? Yo he jugado este juego antes y soy experta.com. ¡No me digas! ¡Ay, mía! Si tú no eres experta, yo soy la diosa del baile. ¡Chao, chao, chao! Si tú eres la diosa, yo soy experta.com.net.org.co. Ya, expertas, por favor, empecemos. 10 segundos más tarde. Ok. ¿Lista, chicas? ¡Ay, ya me cansé! ¡Ay, no! Lo lamento. ¡Holi, ¿por qué hiciste eso? Estaba cansadita. No fue su culpa. Yo sé que eso no forma parte del reto, pero es que me estoy haciendo mucho. ¡Chichí! ¿Será que podemos subir? Vamos al baño de arriba porque es más grande. Yo sé que ahí nos vamos a acomodar mejor. Sí, también me está dando calma. Vamos, vamos. Hay que ir con mucha calma y serenidad. ¡Ay, no! ¡A borrarlo! ¡Qué destrella da con tantas caídas! ¡Rápido! ¡Más rápido, Tyrone! Hola, estamos en el bar. ¡Ay, no! Voy a hacer chichiquita la cámara, porra. Oigan, estaba pensante de que... Chichi de Lila. Estaba pensando de que qué les parece si les decimos a Yolo Aventuras que se esposen a nosotras. Pero... ¿Le haríamos pedir likes? Uy, sí. ¿Te imaginas? Ocho personas esposadas juntas. ¡Dios mío! ¡La locura! Ocho personas... ¿Cuántos pedimos? O sea, ¿cuántos pedimos? Si este video llega a 300.000 likes, vamos a pasar 24 horas esposadas con Yolo Aventuras. Ocho personas. Esto sería demasiado épico. ¡Dalen muchos likes! Son ocho personas. Ok, voy. Yo voy a hacer pipí rápido porque me estoy haciendo. Soy una tetera. Pequenitas. ¿Qué? Ay, chicas, tengo muchas ganas de bailar de nuevo, así que vamos para abajo. ¿Qué dices? Pero ya vamos a bailar las manos primero, vénganse. Ay, ya iríamos a pedir unas alitas de pollo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No tienes hambre? Ay, ahora sí iríamos a pedir alitas. Sí, hambre, hambre, hambre. Ustedes siempre tienen hambre. Miau. El dolor es mental. Las muñecas son mentales. Todo es mental. Esto es verdad. Bueno, vamos ya por las alitas. Sí. Sí. Hambre, hombre. Miau, miau. ¡Au! 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 ¡Ay, no! ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Au! 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 ¡Poli, ¿qué pasó? ¡Au! ¡Ay, por Dios! ¡Dasi, por Dios! ¡Dasi, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritan? Poli se metió la pierna llena en la escalera. Sí. ¿Pueden traer las llaves de la esposa, porfa? ¡Sí, pero! ¡Me duele demasiado! ¡Me duele muchísimo! ¡No lo puedes sacar! ¡No lo puedes sacar! ¡No lo puedes sacar! ¡Ay, no lo doy! ¡Ay, gracias! ¡Ya, pero! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Te duele mucho? Sí, me duele demasiado. ¡Me duele muchísimo! ¡Ey! ¿Qué pasó? Poli se cayó por la escalera. Estaba durando 24 horas después. Me respalé. Me respalé y se me fue la pierna acá. Ya, pero... ¿Está atorada o qué? No, no sé. Es que sí la... Sí la... Me duele. No, no. Se ve feo. Llama a alguien. Llama a un médico. Marco, yo me voy a sacarla, por favor. Dale, dale. Espera, espera, espera. Espera, porque me duele muchísimo. ¿Será el tobillo? ¿Te duele? Ay, no sé. No, está súper dura. Espera, espera. Espera. Yo voy a llamar al médico de una vez. Espera, espera. Espera. Despacio. Despacio, despacio, despacio. Marco, ¿tú la puedes cargar, por favor? Sí, sí, vamos. ¿O puedes caminar? Yo creo que nos pasamos con este reto. ¿Qué estaban haciendo? Estábamos bajando en las escaleras. 24 horas pasadas. Sí que estás muy loca. Vamos a subir, la marca. ¿Crees que la puedes subir? Porfa. Sí, sí, vamos. Poli, cuidado, cuidado. Ok, pero tengan cuidado. Que no apóyate, que no apóyate. Abrazalo, abrazalo. Poli, apóyate ahí. Ahí va. A cinco pies, nada más. Cuida tu herida. Dale, último. Último. Cuidado. Marco, cuidado. No, no, no. ¿Quieres que te cargue? Espera. Sí, 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 sí. Sí. No, sí, parece grave. ¿Dónde yo? En la habitación de Mariana. Aquí en la cama. Sí, por favor. Sí, puede venir. Sí, puede venir. Vale. Ok, gracias. Sí, que viene el doctor. ¿Te duele mucho? Ajá, sí. Pongamos una almohadita. Ay, Marco, me pasa una de cogiendo ella. Suave, suave. Ay, despacio, despacio. Recuérdate un poquito. Recuérdate porque si no, no vamos a poder. No, me siento culpable porque le pusimos el reto este de la de mi esposa. No, no, tranquilos, no es su culpa. Es que estábamos descuidadas, jalándonos demasiado. ¿Quieres algo? Agua, hielo, algo. Sí, de pronto, hielo, sí. Siento que a veces me está enfriando. Ya la boca, ya la boca. No, 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 no. Sí, mejor no se la toquemos hasta que llegue el doctor. Respira, respira profundo. Mira, ya te puedes recosar aquí. No, no, no puedes grabar más videos. Sí, ya llegó el doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Es que se cayó por las escaleras. Me desbalé y se me fue la pierna entre el hueco de la escalera y sentí como un tirón acá en la parte de atrás. Ah, ok. Entonces vamos a revisar, les agradezco que por favor se retire un momento, mi persona revisó. Ok. Tranquila, todo está bien. Te queremos. ¿Nos podemos quedar a nosotros? Sí, sí, no hay inconveniente. Doctor, le pusimos hielo porque no sabíamos qué hacer. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y hace cuándo tienes el dolor? O sea, en cuanto sentí el tirón desde ahí no me dejaba doler. Sí. ¿Eso fue hace cuándo? No sé. No lo sé. ¿Dónde tienes el dolor? Acá en la parte de atrás. ¿Me duele? Poli, tranquila, vamos a la clínica y esto va a pasar. Tranquila. Te toca colocarte la venda para aquí. Ok, ok. ¿Listo? Eso casi me mata. ¿Listo? 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 ¿Quién la va a llevar? Yo, el doctor. ¿Sí? ¿Va a ir con ella? Ah, bueno, listo. Sí, es conveniente que lo lleves lo más rápido posible. Va, por favor. Señal, está normal, voy a apagar la cámara. Gracias. Ya, perdón. En el próximo episodio... Polisita, ¿ahí tienes la venda? Eso quiere decir que no te rompiste la pierna, ¿verdad? Sí, estoy demasiado hinchado, puesto que estaré en reposo porque me da el de todo y yo muchísimo. Ay, pero bueno, gracias Marco por estar pendiente de ella y haberla cuidado muchísimo. Queremos ponerle cámaras acá en el apartamento para ver qué es lo que está pasando entre Poli y Marco, que están solitos ahí afuera. ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!